Ahora si, vamos a empezar No es de la realeza pero tiene la belleza que la gente le admira al caminar Su mundo es diferente pero algo es serio que cambiara todo el presente hasta el final Le rodea la bondad aunque la maldad le acechará Tan dulce y tan inocente su sonrisa nunca olvidarás Ana Bolera es la más bella de la acera Tan bonita como el sol, tan simpática Ana Bolera cree que el amor está muy cerca A primera vista ella lo encontró en su corazón La que hoy se despide eres tú Luisa ¿Entonces qué aderezo van a querer chavas? Aquí hay uno italiano super coche Ay no, yo quiero una salsa macho Ay no manitas, mejor unos chilitos así, unas rajitas bien picositas como las que me hacía mi tita Tú eres super rico pero sí Estoy harta de que hables de tu tita todo el tiempo Bolera Como si no estuviera a punto de morir Que la boca se me haga chicharrón Que la boca se me haga chicharrón Que la peña y el telote Que la peña y el telote Maldita bolera Hi girls, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando tan bien, tanto como yo aquí en casa I have a surprise for you, tengo una sorpresa para todas ustedes Uno de mis mejores amigos, Joe Lance, New Yorker y fashionista, is about to reveal the secrets Les va a revelar todos los secretos de cómo triunfar en una red carpet, en una alfombra roja Are you ready? Remember, do your best, hagan lo mejor que saben hacer y no me da falta Love, pero... I'm so wow, pero... ¿cómo? Hola chicas, yo soy Joe Lance y les voy a darles tips de cómo lucir en el red carpet Recuerden, muy importante, cuando estén posando hay fotógrafos por todos los lados Y tienen que posar, norte, sur, es, oeste, y si traen un escote, siempre recuerden Strike a pose, baila sexy, camina sexy, posa sexy Es muy importante de que siempre recuerden los nombres de los diseñadores, los perfectionadores El paparazzi y la prensa va a hacer todo lo posible para tratar de destruirlas La vida es un red carpet, que gane la mejor Hola, ¿qué tal Verolivers? ¿Cómo están? Espero estén muy emocionados Estamos justo a la mitad de esta gran competencia Y cada vez se acerca más el día en el que conoceremos quién será La portada de la revista Betún Italia Quién se llevará el millón de pesos Y sobre todo, quién será la nueva imagen De New York Fashion Desmetics Así que no se lo pierdan, quédense aquí Y en eso, cojo el teléfono Era mi tía Cuquita ¿Y qué crees que me dijo, Mariano? Que lo vio Lo vio en el puerto En el puerto de San Blas Ay, Fati ¿Y cuál es el plato típico del puerto de San Blas? Ay, Dios mío ¿Sabes lo que esto significa para mí? Después de todos De todos estos años De ausencia Que no ha estado con nosotros Es que estoy Tan acongojada ¿Cuál te queda mejor? ¿El pay de manzana o el volteado de manzana? Pues el estru del marilol Y el estru del de manzana Es el que me sale mejor Pero creo Que ha llegado el momento El momento de hablar con Felicitas Ay, Elena Antes de que sea Demasiado tarde Fátima, ¿no viste mi ablandador de canas? ¡Mamá! ¡Tápate, ve nada más! Ay, Fátima, se ando de prisas Mamá, hay visitas, por favor Hay visitas Y esta mujer se la pasa aquí todo el tiempo comiendo Mamá, te van a ver los vecinos, por favor Pues que me vean y que se eduquen Qué buena falta les hace Bueno, mamá, apúrate, por favor Que vamos a llegar tarde al concurso de New York Ay, yo no confiaré Basta y nos van a dar haciendo tarde, ya Apúrate, mamá Ay, disculpa, mamá Ay, no, estoy un poco distraída Pues estoy en éxtasis Porque estamos a punto de empezar esta sesión fotográfica Con un invitado muy especial Las chicas se van a volver de locas Además este glamour del red carpet Los vestidos de diseñador Las telas Luces No, no, ya ven Ay, niñas, me están súper nerviosos Hoy estamos a la mitad del concurso Ay, sí, qué nervios, ¿verdad? Ay, yo sé, Miki O sea, pero nada más una cosa, mías Pase lo que pase Si alguna de las cuatro ganas Tenemos que seguir siendo súper amigas Ay, claro que sí, amiga Ay, obvio Por supuesto Ay, amiga, ¿qué te estás metiendo? Ay, no se calce Porque luego parezco hombre Ay, Anita, qué guapa te ves Ay, manita, muchas gracias Ni me digas que también la creo Pero ese lacio iría súper bonito con esta boa Te vas a ver muy guapa, amiga Ay, pero baby, pásale la otra ¿Qué es las dos, amiga? En futurista En reina de los excesos, bebé Vamos con tantito polvo que sí Parece charolazo Ay, amiga, cada vez más guapa Muchas gracias Ay, manitas Pues aguántenme tantito Que voy a tirar el nervio, ¿eh? Pues vas al otro cálcer, Miki A ver, pásale mis tiendas Ay, tú, ¿dónde están los resgones? Ay, liré, liré Ay, manita A ver si cuando los encuentre No, ya me ganó Ay En esta sesión voy a utilizar una técnica única Yo la inventé Se llama Oscar Porce ¿Estás bien, eh? No estoy bien ¿Qué pasa, Feli? Es que para mí Que ya perdimos el concurso ¿Cómo? Pues Ana ¿Anita? O sea, que con boli Sí, ¿no la han visto? Lo hermosa que está Lo gallarda Lo prepotente Y ya ni hablar de lo mal que habla de ustedes Y ya ni hablar de lo mal que habla de ustedes ¿Qué? Esto no me parece De nosotras ¿Qué dicen? Yo traté de detenerla Pero les dijo gorda Feas Y que salen horrible en la cámara ¿Qué pasa? Pero a mí me da miedo Porque se acuerdan Cómo me aventó la lechuga Mira Mira cómo me dejó aquí Mira así Sí, te dejó súper feo Ay, policía Yo no sé qué vamos a hacer Ya perdimos el concurso No puede ser No dijo gorda No dijo feas Es una doble cara Ay, ¿qué pasó muchachos? ¿Ya están listas? Inventada Eres un ave que treme ¿Qué les pasa? Oigan Pues no, que me lo habían preso ¿Por qué? No, no, no No, no, no No, no Guarda a tu abuela Ana Ana Tienes 30 segundos para estar aquí O pierdes tu sesión Ven al set ¿Qué le hiciste? Ana, tardísimo Te estoy llame y llame Pero ahora ya entiendo Por qué te tardaste ¿Qué le hiciste a ese vestido? Fíjate que Sufrí un accidente ¿Qué le hiciste? Que está increíble Ese trash glam me fascina ¿Y sabes qué es lo mejor? La sorpresa que te tengo Porque aquí, en este set Te va a acompañar Una gran estrella Guapo Talentoso Increíble Eduardo Santiago Monasterio ¿Cómo estás? Bien, bien Muy bien ¿Listo para las fotos? ¿Eh? Mira, es una chica guapísima Increíble Me fascina Súper glam Trashy Maravillosa ¿Sí? ¿Sí? Oscar, ¿estamos listos? Listo Venga Vamos a las fotos Ok, Ana Lo que necesito aquí Porque ya sabes Que esto es una gran sorpresa Necesito por favor Que logres captar En tu mirada Esa chispa Ese brillo Del primer amor Ya sabes Como si lo conocieras De muchísimo tiempo Y que es más Tuvieron una historia De amor Entre ustedes Que no Que ya te dije que no Pero ¿Por qué te pones así? Que ¿Por qué me pongo así? Que ¿Por qué me pongo así? Porque soy tu madre Y te quiero Tienes cinco minutos Para reflexionar Acerca de lo que Me estás haciendo Eduardo Santiago ¡Ay! Y por último Mijita Con este cepillito Le das brillo Al zapato Al zapato Le das brillo Para que quede bien bonito ¿Me estás escuchando Mijita? Sí, chita Ay, qué bueno Ahorita regreso Voy con el Padre Honorio No me tardó nada Toma el cepillito Te encargo el changarro ¿Eh, mi amor? ¿A cuánto la bola? A mil pesos Ah, bueno Está bien Por favor ¡Nene! Oye, ¿qué te pasa, carabaza? ¿Por qué agarran mis cosas? Es que Pésame un ratito Por favor Porque es que No, no me quiere comprar uno Ah, ok Pero un ratito, ¿eh? Ajá Mi amor Aquí tienes, señorita Gracias Hasta luego Ándale, ya no te escondas Vamos por el valero No puede ser No, pero trato de atinarlo Eduardo Santiago ¿Qué estás haciendo? Ah Voy a tener que llegar A bañarte en creolina ¿Cuántas veces te he dicho Que no te juntes Con esta Chusma? ¡Órale, órale, señora! ¡Que no te juntes! Que ellos nos admiren Y nos aplaudan Pero nada más Vámonos Te lo he explicado Miles de veces, mi amor Esta gente pertenece A otra Señora Monasterio Señora Monasterio ¿Me puede dar su autobraso, por favor? Gracias Toma, toma Te lo regalo Vamos Muchas gracias Te prometo que nunca Te voy a olvidar Te prometí que nunca Te voy a olvidar Si, Pau No te preocupes Yo te hablo para lo de la segunda fila Hasta luego Bueno, Osito ¿De qué se trata? Estuviste muy frío En mi sesión de fotos Felicia Acuérdate que nadie puede saber Que somos novios A mí no me interesa Si se enteran o no Con las otras modelos Estuviste muy cariñoso Mucho jiji, jajaja Claro que no Belinda y Mickey Son unas chavas súper divertidas Y Ana ¡Y ANA qué! Ya ni siquiera sé Lo que estoy diciendo Felicia De verdad Tengo lo del disco La gira El segunda fila Tengo muchas cosas en la cabeza ¿Sabes qué? Yo creo que necesitamos Tomarnos un poco de tiempo Necesitamos ir Más despacio No, tontito Lo único despacio Que tú necesitas Es este beso ¿Ves? No, tontito No, tontito No, tontito No, tontito Gracias.